El NeuroLiderazgo es aplicar los avances de la neurociencia al mundo del liderazgo de las organizaciones. Fíjate que en los últimos 10 años hay más de 50.000 científicos investigando cómo funciona el cerebro. No tendría sentido no poder aplicar todos estos avances del cerebro al mundo de las organizaciones. En cuanto a la segunda pregunta que me has hecho de qué relación tiene el NeuroLiderazgo con la transformación digital, es que el NeuroLiderazgo lo que hace es ayudar a las compañías a transformarse y adaptarse digitalmente. ¿Cómo lo hace? Pues primero porque empodera al individuo en la medida que le da las posibilidades al individuo de potenciar su cerebro para estar en las mejores condiciones para trabajar. Lo siguiente es que apuesta por un líder saludable. Se trabajan nuevos hábitos asociados a la salud física, mental y emocional. Construye culturas colaborativas, culturas donde las personas intercambian ideas, desarrollan toda esa inteligencia colectiva, se conecta al talento y por último da la bienvenida a la diversidad como esa manera de hacer que te puedas enfrentar mejor a todo este mundo cambiante, a este mundo buca.